Fue lo más lindo de mi vida cuando tú me quisiste Yo era un hombre feliz compartiendo tu amor Y en un cerrar de ojos perdí tu corazón ¿Cómo puede ser posible que el mundo se acabe? Y no hay consuelo que cure la herida del amor Y en un cerrar de ojos perdí tu corazón En una casa de locos allí fui a parar cuando perdí tu amor En una casa de locos fue donde aprendí lo que es sentir dolor En una casa de locos se quedó mi mente cuando tú te fuiste Y ahora de repente quieres volver a mí Hay una casa de locos que te espera a ti Hay una casa de locos que te espera a ti Música Y en un cerrar de ojos perdí tu corazón ¿Cómo puede ser posible que el mundo se acabe? Y no hay consuelo que cure la herida del amor Y en un cerrar de ojos perdí tu corazón En una casa de locos allí fui a parar cuando perdí tu amor En una casa de locos allí fui a parar cuando perdí tu corazón En una casa de locos fue donde aprendí lo que es sentir dolor En una casa de locos se quedó mi mente cuando tú te fuiste Y ahora de repente quieres volver a mí Hay una casa de locos que te espera a ti Hay una casa de locos que te espera a ti Hay una casa de locos que te espera a ti Música Música